Cuando yo estaba morrilla, yo tenía las reñas bien chinas, pero de tanta quemada, que el alaseado, que la crematina, no sé qué tanto me he hecho. Ya no se me hacen los chinos, lo tengo como quebrado, esponjado, reseco, y yo sé que hay unos chinos que quieren salir, pero no salen, ¿no? Entonces Alejandra me prestó esta cosa que es la que ella usó para su video. Ya vi todo el video, ya me lo aprendí de memoria, entonces hoy vamos a hacer la rutina que hizo Alejandra. A ver si todavía tengo el pelo chino o no. Bueno, empecemos con bañándonos. Yo durante toda mi vida he sufrido de caspa, ¿no? Y este es el champú que me ha quitado la caspa, no me saca, me deja el pelo precioso. Yo no compré el mismo que Alejandra, pero este es mi champú. La neta, la neta, mejor champú que he probado en toda mi vida. Ay, no, pues salí más fea de lo que entré al baño. Pero miren, si ustedes son una persona huevona como yo, que ve un video y dices, ay, lo quiero hacer, pero te da flojera ir a la tienda por las cosas. Yo vi que Alejandra no sabe qué cosa para la cabeza. Yo sé una playera de Manuel porque dicen que también está chido, ¿no? De ahí ella se pone sus productos. Yo el que uso y que me encanta de por vida va a ser el Olaplex 3. Es el que me pongo de aquí para abajo. Entonces sigue ese paso. Un buen puño, un buen puño, un buen chorro, una buena cantidad. Bueno, primero es desenredarte de abajo para, de punta hasta abajo, pues. Y Alejandra no se miró que estuviera batallando tanto. No sé si lo estoy haciendo mal o simplemente yo si me bañé bien. Y luego ya dijo Alejandra que es muy bueno que pongas, que desenredes tu pelo de las puntas así. Creo que para afuera. Algo así. Que le da mucho volumen. Y ahí yo vi que Alejandra se estaba haciendo como los chinillos con la mano también. Pues no sé, no se ve tan mal, pero pues a Alejandra sí se le miraba mucho más chino. Pero pues yo creo que es porque ella sí lo tiene bien cuidado. Ahí se va viendo más o menos así. Dejen a cabo y luego ya le seguimos. Pues ya lo que dio dio, ¿no? Entonces ella dice que va a sellar con un aceite. Yo voy a usar este de luceta. Voy a echar un buen chorro ahí. No vi que se echara, pusiera, colocara. Estoy tratando de hablar mejor. Tampoco vi que hiciera esto, ¿verdad? Pero bueno, pues a mí me gusta así, ¿no? Yo lo estoy viendo muy chino, ¿eh? Yo no sé. Y luego ya de ahí, el último paso. Es usar esta cosa. Alejandra le puso frío que porque ella no quiere que más se las deje, ¿eh? Yo voy a usar el mediano. ¡Uh! Vamos a ver. ¿Así? ¿Cómo era? ¿Así? Como que sí está quedando medio chino, ¿eh? Ya le hallé como, creo, no sé. Pero ahí va, va, ahí va. Ya me falta llor mucho, ya me dolió la cabeza. Ya estoy harta, harta de estar con esta cosa. Ya tengo como cinco horas aquí, no se teca. ¿Así qué te gusta más? ¿Mi pelo chino o lacio? Pues ya tengo mucho tiempo que no te voy a comprar lo chino. ¿Pero cuál te gusta más? Pues ahorita estoy acostumbrada a tu pelo lacio. A ver, ¿ya te lo sé si es chino? Sí, ¿quieres ver? Ya. A ver, vamos a ver. Una, dos, tres. Una, dos, tres. No está tan chino. ¡Sí es tan chino, Emanuel! ¿Qué más quieres? Pues este fue el resultado. Emanuel dice que no está chino, chino, como... Pero pues así que... A mí me gustó. ¿No se te hace que me vea un poquito diferente? Sí, ya, no, sí se te hace diferente. Se ve bonito, ¿no? Pero antes lo tenía más chino. Ok, Emanuel, ¿puedes dejar de atacar? Estoy tratando de regresar mi pelo chino. Porque ya me lo quede mucho. ¿Sí? ¿Tú qué crees? A ver, si ustedes creen que tienen el pelo chino o se lo quemaron mucho, como yo, intenten esta rutina, a ver qué tal, pero... Pero eso es como stage one, o necesitas hacerlo otra vez, o nomás una vez. Emanuel, este es el resultado, mijo, ya. Oh, ok.